en ese cual nuestro reto a mediano plazo está enfocado en acompañar a las empresas a resolver tres problemas que tiene el desarrollo actual que tiene que haber desarrollos de alta calidad que tiene que haber desarrollos de alta seguridad y que tiene que haber desarrollos muy rápido eso el mundo hoy lo está empezando a resolver con la inteligencia artificial con la inteligencia artificial surgen nuevos riesgos asociados nuevos riesgos que exigen profundizar evaluación de calidad profundizar evaluación de seguridad y unas cuestiones éticas desde el desarrollo con la inteligencia artificial entonces nuestro reto está en seguir aplicando herramientas de inteligencia artificial a nuestras propias herramientas de automatización a nuestras propias metodologías de calidad y ciberseguridad para lograr acompañar a estas empresas a que resuelvan mucho más rápido sus retos ya que los desarrollos que tienen que sacar mucho más rápido puedan hacerlo con altos niveles de calidad y altos niveles de seguridad en ese cuba el reto a largo plazo sonará un poco etéreo es entender el mundo cada vez más es entender cómo logramos que el mundo funcione mejor a través del software es aprender a resolver problemas y que esos problemas y que la solución de los problemas no dependan de la tecnología de moda del momento sino que seamos capaces de formar personas enfocadas en resolver problemas y que nuestra gente esté enfocada en resolver más ahí hay una diferencia fundamental en ser capaces de utilizar tecnología actual para resolver problemas es un enfoque en resolución de problemas